Hace unos días, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció el pleno rescate de la línea 3 del tren ligero, esta que se inició a construir en Guadalajara hace mucho, mucho tiempo. Dijo que era necesario invertir cuando menos 4.500 millones de pesos para tratar de poner en operación esta nueva línea de lo que es el tren ligero en la mancha urbana. Antes admitió que para lograr tal objetivo, primero se debe analizar qué ocurrió con esta construcción que dejó a medio terminar el gobierno federal en la pasada administración y, por supuesto, también el gobierno local. Dejaron la línea 3 tirada. Esta línea se extiende por más de 21 kilómetros y une a Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque. Corre desde Periférico Norte, Avenida Laureles, hasta la nueva central camionera. Y según el portal de internet de esta obra lleva un avance del 80%, ¿en serio? ¿Un avance del 80%? ¿Y por qué será que los tapatíos, los zapopanos o los que habitan en Tlaquepaque y en Tonalá sienten que esta obra apenas lleva un 30%?